No quiero verte sufrir. Su nombre es Claudia y esta lorita quien vive en Apolo en medio de cactus es la alegría de esta casa y de toda la comunidad. Por ti, tío, no me voy a hacer. Desde muy temprano se despierta cantándole a su dueña. Es caída de noche en agua, una vez que me reestructura. Cuando ella quiere, mire, ella es holista, se pone a cantar todas las canciones, a veces es bien duro. Pero Claudita no solo sabe cantar, también conoce los meses del año. Y además se sabe las vocales, algo que su dueña le ha enseñado. Eso costó más que lo aprendiera, pero de cuatro en cuatro, mire, ya cuando se pudo cuatro, y ahí se los unía yo, se los decía todo. Claudita llegó como caída del cielo a la vivienda de Doña Ana de Paz, quien vive rodeada de más de 10.000 cactus que tiene como colección. Y los vecinos disfrutan de la lorita parlanchina. Porque ahí bien cerca las vecinas. Sí, no, bien contentas, la vienen a ver seguido. Traen a niños y todo para que la ven. Claudita, la lorita parlanchina, es muy educada, no dice palabras oeses. Y vaya de aquel que intente enseñarles malas palabras, porque tendrán que vérselas con Doña Ana, que en su apellido lleva la paz. Desde San Salvador, El Salvador, Walter Peñate, Noticias Estrella.